Música De hecho Memphis es un disco para escuchar en un lugar donde no haya ruido y que tengas un buen equipo para escuchar los sonidos diferentes, viste, que tiene En el momento en que lo hicimos lo estábamos haciendo pensando que era nuestro mejor disco Después, bueno, la distancia y un montón de cosas hacen el resto Pero dentro de lo que es nuestra discografía creo que fue un gran disco nuestro De hecho Memphis fue como pasar de la adolescencia a la madurez, digamos Yo tengo un gran cariño por algunos discos de los ratones, especialmente por los chicos que eran rock El segundo que me parece, aún hoy me parece uno de los puntos más altos del rock argentino Pero ahí era todavía, era una postura más de actitud que de búsqueda artística y esas cosas Ya en hecho Memphis o en Fieras Lunáticas o en esos discos de esos años O sea, me parece que artísticamente se habían planteado un paso adelante, ¿no? Van a grabar al exterior, venían a tocar el año anterior con Richards En el disco suman a otro Rolling Stone como es Nick Taylor Y a los pocos años, o sea, a dos años después van a tocar con los Stones Anto Iber Entonces, es un disco como que marca el punto de quiebre de lo que va a ser Concretar el sueño del pibe que supongo que era para cualquiera de los cuatro artistas paranoicos Que era codearse con la familia Stones, pero de primera línea, ni siquiera con la segunda o tercera Te puede gustar uno u otro, a mí el disco que me gusta es de los chicos que en rock Pero así de sonido y de cómo está tocado, entre MF me encanta En realidad empezamos a idear el disco inmediatamente después de Fieras Lunáticas Enseñábamos en esa época en la sala de TNT, ahí por la calle Moreno Zapábamos mucho, ¿viste? Y aparecían temas todo el tiempo Teníamos, por ejemplo, Cansado ya estaba El vicio ya estaba, se llamaba Hobby Después estaba Isabel, estaba Reina Escuchábamos mucho a Jim Vincent, los Blue Caps Cuando éramos pendejos con Juanse, él tenía el vinilo en los Blue Caps Cuando me lo mostró, yo me volví loco Y siempre tuvimos mucho vínculo con blues, boogie, los ringueados, así Y se nos da, de hecho lo hacemos siempre, las zapadas Cansado es un tema que tenía varios años para la época que se grababa el disco Lo veníamos tocando hace muchos años Al principio era uno de los primeros temas que ensayábamos Allá por el 84, así, 83 Allá Andrew lo ayornó un poco, lo modernizó y le puso su onda Y hay un guitarrón tejano ahí, que es un animal, el tipo parecía que iba a romper la guitarra tocando Después apareció Perro Loco Que es uno de los que cierra Es un tema que me salió un sonido muy pescado El efecto de la viola Y era una base que teníamos pero que no la estábamos considerando tanto Pero el sonido me llevaba mucho más a desatormentándonos El final de Jardinero tiene ese group también Yo creo que es una especie de homenaje al Carpo, ¿no? Ese tema Fue una época en la que Juanse estaba mucho con él Son cosas que el Carpo me contaba Y entonces me hice cargo de esa historia, ¿no? De un perro que está atado y mientras comen nadie lo da bola, ¿no? Porque le tiene miedo también, ¿no? Porque alguien quiera ocuparse o no de él Que es lo que nos pasa a nosotros muchas veces Un común denominador de los discos de ratones es que nunca están hechos Antes de entrar al estudio Siempre hay algo que tiene que aparecer en el estudio, ¿no? O sea que nosotros también un poco dependemos del clima que se genere En el lugar que se genere, ¿no? La verdad que nunca pensamos grabarlo en Memphis Sí, ya estaba el plan de seguir con Andrew Entonces cuando lo fuimos preparando Apareció Andrew con un par de propuestas Este, en donde lo podíamos grabar Juanse en un momento me dice Andrew dice que tenemos que ir a grabar el próximo disco